ni que hablar, siempre estamos con el eslogan para más de 50, eso que por ahí están esperando, yo cuando me jubile voy a hacer tal cosa, porque voy a ser muy joven, de 65 años, y que esto que el otro, y después nos topamos con una estadística que dice a nivel mundial, esto lo han hecho los mexicanos, pero con trabajo de muchos otros países que han colaborado en los datos, que el 8% llega a concretar las metas fijadas. ¿Solo el 8% de la sociedad? Claro, pongamos una mitad. O sea, 8 de cada 100. 8 de cada 100, así lo entiende clarísimo la gente, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo anotamos, hicimos un borrador muy lindo, lo tuvimos carburando muchas veces en nuestra cabeza, preparamos algunas cositas, sin embargo después empezamos con que nos olvidamos un tiempo, un par de meses se nos olvidó, el mes que me acuerdo justamente no tengo plata, porque seamos realistas, para algo siempre hay que poner un poquito de plata, el colaborador se me fue de vacaciones, el otro grupo que estaba conmigo está en otro tema, y vamos pateando la pelota para adelante, y el tiempo pasa, el tiempo no perdona, que es lo que más empezamos a valorar después de esa edad, esperar tanto la jubilación para tener un montón de tiempo y hacer todas las cosas que yo quise hacer en mi vida, y resulta que la aguja no se mueve en hacer cosas. Claro. Así que eso es un tema para tocarlo en general, ¿para qué? Para que después no terminemos deprimidos, no terminemos como diciendo no se puede hacer nada, no tengo colaboración de mis amigos, de mi familia, y uno entra ya a buscar excusas y a buscar culpables, y el único culpable soy yo, como siempre, yo en mi charla interior me tiene que estimular, dicho por ahí que casualmente en los grandes problemas es cuando son tomados como desafíos de vida, para que de esa forma yo demuestre lo que he aprendido a lo largo de muchas décadas de mi vida, y con más razón si me he preparado en la parte holística, en la parte espiritual, en la parte religiosa, en la parte intelectual, a ver esas herramientas, y la gran universidad por supuesto de la experiencia de vida, no nos olvidemos nunca de eso, entonces ¿qué pasa? Juntamos todo eso, y la verdad que algo tenemos que hacer, porque son muchas herramientas de vida. Recién decías vos algo de las excusas que empiezan a aparecer ahí, el tiempo también a veces, no, no tenemos tiempo, no tengo tiempo, el tema es en qué ocupamos esas cosas, ¿no? O sea, qué cosa es importante, qué cosa es urgente. Tal cual, comentábamos algo recién con Kiria, o sea, el tema, una de las cosas más importantes de la vida, además del tiempo, como que lo reiteramos permanentemente, lo que comemos, lo que nos va a dar la energía, lo que nos va a dar el formato de nuestro cuerpo, nos va a dar la salud de nuestro cuerpo, nos va a dar todo el aparato inmunológico para presente y futuro, o sea, tomarse la molestia, por decirlo así, entre paréntesis, de ir al supermercado, de ir a la despensa del barrio, a ir a una verdulería a comprar mi comida y seleccionarla un poco, está muy en vogue hoy en día por la publicidad, por la parte comercial, por la parte informativa pura, realmente que tenemos esa gran ventaja de que hay muchos profesionales que colaboran con esto en todas las especialidades y sobre todo de este entorno, los nutricionistas, los médicos endocrinólogos, los gastroenterólogos, los especialistas en el aparato digestivo, un clínico médico, a veces uno en una consulta es como que hace un plus para el médico y le saca muchos datos, o sea que lo puede aprovechar, yo diría que casi no, hoy en día no hay excusas para decir no tengo tiempo, no quiero esto, le pego como digo a veces con los chicos cuando hablamos en la universidad, le pego un googlazo a esto y me salen salidas. Algo te aparece, ¿no? Alguna información tenés. 5, 6 posibilidades similares aparecen al token, en 15 segundos tenés toda la información y con más razón, o sea si ya somos grandecitos y hay mucha experiencia de vida, con más razón tenemos contactos, tenemos posibilidades de conseguir las cosas más fácil y el mundo es como que ahí se nos achica, entonces podemos llevar a cabo, podemos concretar todas esas cositas que sumadas van a terminar en alguna gran meta que nos hayamos planteado. Eliseo, puede ser que nosotros como argentinos, a veces como sociedad, no le damos mucha bola a las cuestiones hasta que no estamos ahí, no sé si es como argentinos, no sé si pasará esto en otros países, que de repente cuando me estoy por caer en el precipicio estoy colgado con un dedo, voy a ir a pedir ayuda, voy a ver qué me dice el médico, estoy tirado así medio moribundo, vomito, tengo diarrea, me duele la cintura, me duele la cabeza, la espalda, voy a ver qué me pasa, hasta que no estamos medio muertos no nos movemos, o por ejemplo se me cayeron todos los dientes voy a ir al dentista a ver qué me dice, y te dice no loco, no te sirve nada acá. Puede ser también eso que nos dejamos estar en todo sentido, y claro después cuando decís a mí me hubiera gustado ser maestro, ¿y qué hiciste? Y no, porque tenía que ir a escribir, tenía que buscar unos papeles, esa también, se me pasó un tren. Y por eso me da mucha gracia como lo hacés tan realista la ubicación en el espacio, en el tiempo, y así es realmente como pensamos la mayoría, lo tenemos que hacer, pero bueno ya entramos a buscar esas excusitas que es la pasada del tiempo, porque no concretamos nada, y cuando nos queremos pasar se nos fue el colectivo, se nos fue el caballito, se nos fue la jardinera, se nos fue el colectivo, se nos fue el bondi, como dicen los chicos, y se nos pasó el bondi, y se nos pasa el bondi de la vida, por favor, entonces, ¿dónde están todas las cositas que queríamos llevar a cabo? Y estamos hablando de que tenemos, después de jubilados, por ejemplo, ya que fue el primer ejemplo, tenemos un promedio de 30 años más de vida, un montón de tiempo para hacer cosas, o sea que hay que hacer hincapié en eso, proponérselo, querer es poder, todos los pensamientos que yo, digamos, planteo para mi cabeza y para el espacio, para el universo, teóricamente son ondas electronegativas que pueden llevarse a cabo en mi persona y en el entorno que yo tengo, o sea que yo contagio también a veces, no por liderazgo, sino simplemente por amistad o por gente que me rodea, y realmente es contagioso, por eso que tenemos que tener algunos cómplices para muchas cosas, para muchas cosas. Claro, tenemos que generar como una especie de tribu, ¿no? Tal cual. Por allí hay cuestiones de gente, no sé, si querés hacer ejercicio y tenés que buscarte a alguien que te empuje, ¿no? Alguien que te apalanque. A veces puede ser la pareja y si no está la pareja, porque también hay veces que uno no tiene la pareja o lo que sea, tiene que ser una pareja, un amigo, un algo, ¿no? O hacerse de un, como decía, de una tribu, de gente, asociarse. Siempre me hacés acordar, Kili, cuando hablas de ese tema, del tema de cuando jugaba el pádel, por ejemplo. Si no éramos cuatro, no había partido. No sirve, no hay pádel. No hay pádel. Te ponés a pelotear uno contra uno y es un embole, ¿viste? Y a veces nos juntábamos a las dos, tres de la tarde, otra. No había otro horario por las cuestiones laborales, por las cuestiones de tiempo. Era nomás de dos a cuatro o incluso de una a tres. Claro, y era un garrón y no conseguías la gente y era mirarte la cara. Era impresionante. Y si no pasaba cualquiera por la calle. Y lo invitaba, ¿de verdad? Sí, lo metíamos. Y pobre, como no sabía jugar, encima también terminaba enojado. Y así, o sea, las cosas hay que planificarlas, organizarlas y tener la responsabilidad de decir, aquí estoy, contá conmigo, yo te voy a cumplir. Y me has dado un empujón muy grande, te agradezco, porque me has sacado de un toque de depre, me has sacado de un pozo que estaba medio fule. Y sin embargo, con todo eso, estimulamos a gente, se vuelve a reiterar. Estimulamos a gente que está alrededor nuestro, en nuestro entorno, que le estamos dando una mano. Y ese nos devuelve la mano colaborando con todo el grupo. Tal cual. Eliseo, recién decías vos un porcentaje, ¿no? Hablamos de un porcentaje, hablamos de decisiones. Entonces, puede ser, ¿no? Que hay mucha distracción a veces también, ¿no? Hay tanta distracción que de repente a veces es más importante el... Y ahí, ¿por qué digo la palabra importante, no? Porque hay un concepto que uno lo va aprendiendo cuando es grande, lo importante y lo urgente. Y a veces uno pone lo urgente antes, ¿no? Y lo importante va quedando ahí en el guardado. Lo importante a lo mejor es tu salud, pero lo urgente es conseguir plata. Entonces, te dedicás a trabajar y no importa. Lo importante es alimentarse bien, pero es que me quedo dormido, no llego con el tiempo, entonces me voy sin comer. O sigo trabajando. O sigo trabajando, o como más, o voy picando. Voy picando algo en el... No, no, no te hagas problema. Pico algo acá y voy zafando. Y claro, y después lo importante termina siendo una emergencia en vez de urgente. Emergencia y caro. O sea que todo lo que produce... O nos moremos. Hay gente que se muere, ¿no? Que le da un infarto. Hay gente que se muere, le gusta con un infarto, con una CV, y dice, aquí estoy, la enfermedad, pero aquí estoy matándote. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajé de más, lo termino pagando muy caro. Y ese es el tema, que para recuperarme a nivel medicinal, a nivel tratamientos, a nivel nutrición, ya que estamos hablando de comidas y dietas, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar 15 días sin trabajar para recuperarnos, descansar en nuestra casa. O sea que perdemos, entre comillas, tiempo laboral, tiempo de salud para recuperarme. Y esto vamos a tomarlo como un preaviso, como diciendo, che, cuídate porque se viene peor esto. Entonces, todos esos excesos de trabajo, de no dormir bien, de no alimentarme bien, cuánto nos vamos en ayunas a trabajar, cuántos niños van al secundario y primario sin desayunar, la cabecita anda con azúcar, anda con alimento. Entonces, si vamos a tenerla que hacer trabajar, este cerebro no va a trabajar bien y cada vez va a involucionar. Por eso, el tema, como comentábamos, no hay comprensión de texto, chicos que van a entrar, del secundario a la universidad, escuchen esto, ya a nivel terciario, y sin embargo no saben manifestarse, no saben comprender una pregunta, uno hace un parcial, el primer parcial típico, a los dos meses de clase, es lo único que hacen los profesores es contestar y aclarar preguntas, porque no las entienden. Lo terminás utilizando, me imagino, no debe pasar en todos los casos, pero en muchos casos debe pasar que lo terminás tomando a ese parcial como a ver en dónde están parados, porque si lo usás como una evaluación, capaz que estamos complicados, ¿no? ¿Cómo es que se le dice, que no me sabe la palabra, aquí es un nivelatorio? Claro, un nivelatorio. Es como para ver en dónde estamos parados, como decís vos, con qué material cuento, qué material humano tengo y qué preparación tiene, ¿por qué? Porque en ese nivel terciario ya uno cuenta con gente que viene de otras provincias, de otros colegios públicos o privados, y así todo, también hay otras diferencias también, que van a ver qué gran universidad tuvieron en su casa, porque de la casa también viene acoplada la educación, la forma de manifestarse, la forma de respetar, todo eso hace un combo que después nos damos cuenta que tenemos lo que tenemos. Lo bueno es que esto lo podemos, el tema de nuestro cuerpo, hay puntos en que ya está, ya fue, pero por ejemplo, el tema de alimentación, si nuestros órganos están más o menos, podemos llegar a acomodarnos, el tema de ejercicio, vos lo trabajás mucho con gente que es adulta, y vos ves cómo es la evolución, y el cuerpo tiene la capacidad de reinventarse, de mejorar, y tiene tiempo, tiene vida, se regenera, está bueno poder en algún momento hacer ese clic, ¿no? Buenísimo, Kili, el famoso, no, yo ya no estoy para esas cosas, no, yo ya estoy viejo, ¿cuándo tenés 55 años? Imagínate. ¡Viejo! Te vas a morir de acá 30 a 35 años y vos decís que ya estás viejo, ya tiraste la toalla, no, no puede ser, pues o sea, a veces hay que cambiar ciertos, ciertos conceptos que no se borran, cuesta mucho, por eso que está bueno la parte grupal, que lo arrastren los amigos, que uno se alimenta de otras cosas, de otras realidades. lo complica, vamos a hacer, a ver, esto es más típico de las mujeres, yo las admiro a las mujeres porque son más, más pechadoras, y para cualquier actividad que uno haga, son, lo que sea, son 9 mujeres y un varón, es el promedio cuando juntas 10, por suerte, para mostrar una dieta, para ver jugos, para ver las limonadas especiales, ahora que se vienen para el verano. Barones tenés cuando es el fulbito, ahí tenés más barones que mujeres. Ahí el fulbito y el asadito. Y cuidado, pero sabés que ahora que lo digo, lo estoy repensando, porque ahora el fútbol femenino está creciendo mucho, en cualquier momento va a ser, va a ser igual, van a ser, van a ser un partido de 9 mujeres y un hombre. Sí, se van, la verdad que, bueno, vamos, las seguimos piropeando las chicas, sí, están creciendo a todo nivel y están nenas así, que para el partido deportivo también. Pero sí, tiene como otra, tiene como otra capacidad natural la mujer, ¿no? Sí, una predisposición, una, llamémosle de curiosidad, de intriga, para ver cómo es esto, pero se enganchan y le siguen pegando para adelante y realmente lo, lo asombran a uno. Son muy colaboradoras, son más responsables, son más prolijas, o sea que estamos diciendo... ¿Por qué será más evolucionada la mujer que el hombre, no? Porque es una pregunta que... Yo soy creyente, yo se lo voy a preguntar a Dios cuando vaya, cuando me encuentre. ¿Por qué son más evolucionadas? Tengo una cosa que debe para explicar. Primero que viene desde la, desde la antigüedad, desde las cavernas, lo que pasa es que no había material para sacar la casuística, la estadística del caso, pero tienen un cerebro diferente, tienen una practicidad diferente y son más, más orquesta que nosotros, digamos. La mujer cría hijos, ahora con las actividades... Sí, hace dos o tres cosas al mismo tiempo y bien. Dos o tres cosas al mismo tiempo de, pero de taquito ahora. Pero bien, las hacen bien, nosotros hacemos, nosotros podemos hacer dos o tres al mismo tiempo, pero seguro tres y media salen mal. Y si hay un poquito más, repito, de practicidad y de responsabilidad. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que dicen que el hombre tiene un poquito más de, vamos a decir, no el talento, sino la practicidad de que algunas actividades van mucho más rápido. Pero ahora estamos teniendo mujeres que manejan las caterpillars, las máquinas esas, viales inmensas, que manejan camiones de, no sé, de cinco o seis metros de alto. Están haciendo cosas directamente de igual y igual. Sí, se van adaptando. Se van adaptando. Realmente un poder de adaptabilidad muy, pero muy grande. No sé si nosotros tenemos ese, no lo vamos a tener nunca, ¿no? Nuestro cerebro es así, chau. Interesante saber que si tenemos algo en nuestra mente, ¿no? Algún proyecto, ya como para ir cerrando, alguna meta, saber que se puede, ¿no? Se puede hacer. Esa que es linda esa palabra, se puede. Vos decías recién, buscar un, buscar un, buscar donde uno apalancarse. Da igual. Si no sé, mirá, te doy un ejemplo y creo que puedes llegar a dibujar un poco. Si yo quiero ir a estudiar y no me voy, no me puedo, y bueno, ¿y qué haces para poder empezar a estudiar? No sé, quiero ser maestro. Hace poco un caso que tenemos una nota ahí que una mujer de 85 años que está estudiando el secundario. Qué bien. Después de haber salido de un cáncer, por ejemplo, de una operación. Y decidió ponerse a estudiar. Está la nota ahí en nuestro YouTube. Diez veces bien. ¿Y qué haces? ¿Te vas a ir al bar a tomar Bermud todas las noches? Y no. Claro, o sea, te vas a rodear con otra gente. Con gente que te impulse. Tal cual. O sea, quiero salir a correr, pero me junto con los que les gusta comer asado nada más. Y sí, nunca voy a salir a correr. O sea, es tan simple como eso, ¿no? Más cerquita. Quiero ir a correr y me junto con el grupo que hace bicicleta. Claro. Y ahí, yo no sé, a no ser que vaya al último corriendo, pero no me voy a prender nunca. Voy a hacer bicicleta nada más. Claro, no hay otra. Así que bueno, el eslogan que dejamos picando es que se puede que busquen un entorno que le vayan dando un palenque donde rascarse, como decía Martín Fierro, que esté en el tema parecido, que haya pasado en una de esas anticipadamente. Entonces, pueden pasar algunos borradores, algunos apuntes, pero eso es lo importante, buscar no solamente ayuda, sino la ayuda individual interna. Eso es lo más importante de todo. Lamentablemente, nos convencemos de viejos, de grandes, con todo lo que tenemos adentro nuestro y no lo valoramos. Porque cuando nos empezamos a dar cuenta que está y ahí sí que se nos va pasando el tren. Al cual.